¡Bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Mega Mundo Misterios! y bueno chicos como veis más o menos lo deja, estoy en el mismo lugar donde lo dejé en el capítulo anterior realmente hicimos la primera investigación como grupo oficial de investigación y bueno y nos hemos quedado que se supone que tenemos que recrear nosotros el mapa, realmente es lo que estábamos haciendo haciendo las misiones y esas cosas era lo que estábamos haciendo, así que vamos a continuar, vamos a hacer otra misioncita que hoy no creo que vayamos a avanzar mucho en la historia, que bueno que tampoco pasa nada que hacer misiones también están chulis, intentaré coger relativamente las más fáciles para ir avanzando así que iré poco a poco, así que no os comáis la cabeza, que esto se irá poco a poco avanzando y cada vez más, así que vamos allá, vamos a vender, a ver si podemos comprar alguna semilla a revivir que nos gastamos ayer, una, bueno ayer en el capítulo anterior, una, o que si que fue ayer no quiero venderte más, quiero comprarte, oh semillita revivir, semilla revivir, no se cual es la diferencia pero aunque, que la voy a comprar, imagino que una de... no se cual es la diferencia realmente, porque la semilla revivir te recuperan enteras, ¿no? por eso creo, pero bueno, voy a ir dejando manzanitas, el ici y el ici que encontré un montón ya que ahora me encontré es por lo que dirán, vale, una semilla revivir y la rama sueño que también nos puede venir más adelante bien para, se supone que, que esto, para, se supone que para jefes finales que todavía, por lo que se ve en el rodel guardado, nos faltan, nos faltan unos cuantos, vale oh whatsapp, vale vale, uno, este es fácil, vale, se supone que es fácil este, ver petición, ¿quieres aceptar caso? sí bueno, como veis, estos son de nivel bajo, y este que pasa, tengo que comprobar vale, tengo que ir a Café Kangastar a recoger el regalo que nos dan, vale espera, aquí había otro, que es a lo que voy, ahora es a lo que iba vale, tengo, tengo, tengo la camisa negra, ¿no? combate contra mainkey, vale sí y no, no creo que vaya a hacer eso, vale, no sé si ir a hacer una de nivel 2 o nivel 1, vale así que vamos, va, ¿eh? vosotros dos no vais al colegio? a todo esto, ¿no me sonáis? ¿sois de aquí? supongo que estaréis de viaje con vuestro padre, no, somos investigadores oficiales, de fin no necesitamos papas para... wow, Zerua, Watsai y Spinda pues vamos a hacer esta, chicos, vale, y nos comemos 3 de una sola sentada, ¿no? así, vale, nos acompaña a Spinda, y en marcha, vamos allá, da igual, vamos, vamos que nos vamos, a ver qué tal se nos da, Spinda te acompaña, no sé en qué nivel estará pero espero que estén con aquí, vale, voy a coger y lo primero que voy a hacer es el potencia X, enganchar enganchar si, eh, eh, huye hielo y la herramienta es muy buena no... con un cadenamiento seguro que era, me podía haber venido genial, pero bueno, vamos, son plantas 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Deja hacia mi... y vamos por aquí... Cárgate a ese Zubats... Sé que eres tipo chupada, pero cárgatelo. Vale, vamos. Todos. Pistolita de agua. Pistola de agua. La próxima vez no te dejo combatir Pikachu, tranquilo. Mi amigo Pikachu, pelea por mi. Potencia aquí. Vale, para Pikachu. Y vamos a bajar, a ver si encontramos las escaleras. Eh... Guau. Será a mi que va a tardar un siglo en encontrar unas malditas escaleras. Pues separe. No lo siento. Vete tú esta vez. ¿Dónde estará? En serio? No es para aquí. Menuda vuelta. Estoy dando toda la vuelta al mapa eh. Para que después diga que no investigo. Encima me envenena. Que maldito... Que mala suerte eh. Bueno, por lo menos pego fuerte. Que es... Ostras. No, 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 no. Vamos. Que nos falta investigar la parte de la derecha. Guau. Otra vez esto. Seguire. Pero no hagas gruñido. Atácale ya de una maldita fucking vez. A mi me matan. A mi me han matado. Ya lo sabía yo. Joder, y otra vez se queda... Vale, mi Plachu carga se te debe. Que venga, que tienes que subir de nivel, no puedes ir así. Si, quiero, quiero desaparecer de este nivel. Ha llegado a donde está Bunuri, lleva la espinda a su lado, vale, vale. No, no te confundo, cálgatelo. Que mala suerte estoy teniendo con las cosas estas, eh. Pero bueno, vamos a enganchar el objeto que protege el sueño, vale. Voy a engancharle, y voy a enganchar el otro objeto que es una potencia X que va también para Sylvia. Que el protege el sueño me lo tenía que haber enganchado yo por si acaso hay algún Pokémon tonto en las narices, que toca las narices. Y nos sale con... Que no se... Joder, pedazo de golpe, ¿no? Solita agua. A ver, chicos. A ver, ¿dónde estará mi amiga? ¿Spin? Bueno, el spinda no era Bunuri, Bunuri. Vale, guay. Bien hecho, y no hemos encontrado la salida aquí. Con tu ayuda he podido rescatar a mi amigo, te lo adelanto mucho, gracias por la ayuda. Sobre un stand, el obre unión está brillante. Vale, guay. Tu red de conducta aumenta. O sea, tenéis 30. Todavía queda algún caso por resolver. No, vamos a continuar. El spinda ya se ha marchado, vale. Bueno, relativamente, pues... Guay. Un proteger con función, que va para mi. Y... Porque hay zubas por aquí, y me tocan las morales. Vamos a la siguiente planta, que no sé si es la siguiente planta o la siguiente planta. Ha llegado el piso donde está el regalo de Wats. Vale, guay. Vamos a darlo todo. A ver, Pikachu tiene. Que te deja aquí solo antes de venir. Va, Pikachu solo puede. Y eso que está a un nivel. Vamos, Pikachu, déjale de pelear. No seas tonto. Pikachu, por qué tienes tanta ganas de pelear. Es que no lo entiendo. Y encima me ataca a tomar por culo, tío. Es que eso no lo he dicho. Pidá agua. Mil hielo. Mil hielo. No es el mejor ataque del mundo, pero es un ataque. Hemos encontrado el tesoro de Wasai, bien chicos, segunda misión hecha, ha sido más fácil de lo que pensaba. ¿Está brillando? Sí, está brillando. Y ahí vemos a Wasai que somos sus super amigos, guay, un agua tierra. Oh, se enlaza con Vaporeon, no se ha tenido encuentro Wits, todavía queda algún caso para resolver más adelante. ¿Quieres abandonar el territorio? No, vamos a continuar, vamos a resolver. Sé que había tres casos, así que esos tres los voy a hacer. Pero bueno, son de pisos consecuentes, no son casos muy complicados, que se diga. Y ahí no sale nadie, tío. A ver, tú. Ya la vas. Ah, sí. ¿Quieres convivencia? Vale, eso puede venirnos bien. Se la voy a dar a Pikachu. Que ya que no tiene el proteger con función S, pues... ¿A quién sino mejor que Pikachu? No. Y bueno, llegamos y seguimos. Vale, guay. A ver qué misión nos ponen, qué misión hay. El tercer, bueno. Ha llegado al piso donde se encuentra el tesoro del tercero. Si tú has de hablar del tercero y pulsar para examinar. Vale, guay. No tengo miedo. Me invito al agua. Ok, lo he visto. Vamos a ver, listo. Vamos a ver, listo. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a buscar el tesoro de Zorua, que nos puede venir demasiado bien. Esto le da agua, vale, no le mato, todavía no está muerto en serio, esto es el agua, lo vamos a forzar. Vamos a buscar el tesoro de Zorua. Vamos a buscar el tesoro de Zorua. Ya de paso, vamos a coger y vamos a comernos una manzanita que ya tenemos. ¿Por qué? Tengo un tesoro de Zorua. Tengo un tesoro de Zorua. Tengo un tesoro de Zorua. Vale, guay. Lo habéis hecho genial. Pero bueno, no me la voy a equipar porque creo que no voy a tardar mucho en encontrar a nuestro amigo, bueno no a Zorua, sino al regalo de Zorua. Vale, aquí esta se supone la salida. Ah, mirale el regalo. Has encontrado el regalo Zorua. Vale, guay. Fantástico chicos. Tres misiones en una, vale. Obvio que estamos que nos salimos. La Brionel está brillando. Bien, guay, fantástico, maravilloso. Zorua, conectados. Zorua se ha conectado al equipo Ken. Y bueno, se ha hecho amigo de Norlas y otro más. O sea, tenía 50. ¿Quieres abandonar? Sí, quiero abandonar. Ya hemos acabado con este territorio, son tres misiones que hemos hecho. No hemos hecho pocas realmente. Pero bueno, creo que es todo por hoy. Los casos completados se han borrado de la lista. Ah, tenemos la mesa pendiente en este caso. Vamos al café. Vale, cuando eso ya irá al café. Guardar continuar, vamos a continuar a ver si avanzamos algo de historia o nos cuentan algo más. Y si no, lo dejaremos por aquí. Vale, chicos. Que si no, se me alarga ya esto mucho. A emplearse el fondo hoy también. Por supuesto. Estos Pokémon están muy motivados ahora. Atención. Varios de tus compañeros del equipo están muy motivados. Aquellos Pokémon motivados que salgan de aventura. Verán los puntos de experiencia, se multiplicarán. Ojo al dato. Nada más y nada menos por tres. Y eso no es todo. Si sales de expedición con los tres Pokémon motivados. Los Pokémon que no te hayan acompañado. También recibirán puntos de experiencia como bonificación. Lleva a tus Pokémon motivados de aventura y haz subir sus características como la espuma. Bueno, eso puede ser interesante. Vale, no se el equipo si lo haré o no. Pero bueno. Lo dejo por aquí. Sé que se queda a lo mejor un poco corto. Pero si me meten misiones o algo de eso. Pues puede ir. Bueno, antes de nada. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos al café. Si no sale ningún vídeo. Si no sale ningún vídeo. Vale, no sale ningún vídeo. Vamos al café. Vamos a coger los regalitos. ¿Qué puedo hacer por ti? Ha llegado la recompensa recibir recompensa. ¿Por qué no? Toda la recompensa, ¿no? Vale, vamos a hablar con esta. Tengo que enviar una carta a alguien que tengo mucho precio. Vale, sí. He notado, eh. Me has tirado. Me has traído que te pedí. Sí, gracias. Me ha hecho muy feliz. A ver quién me dice. Este. ¿Qué tal si me ayudas a darle una lesión a Primix? Se la merece. Venga, vamos a aceptar la misión. Pero no sé si le daré la misión ahora mismo a la paliza o no, eh. Este es peor. A ver, Mankey. Tengo ganas de acción. He hecho un combate conmigo. Vale. Esta la tenemos. Esta, vale. Y bueno, por aquí no hay nada más. Vale, pues nada. Era recoger eso. Vale, chicos. Quería hacerlo delante de cámara. Y ya está. Tampoco voy a hacerlo más. Así que lo vamos a dejar por aquí. Así que espero que os haya gustado. Si ha sido así, me encantaría que dejarais un like. Comentarios. Suscribiros. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Amigas. Fan Pokémon. Zombie. Vampiro. Familia. Y todo el mundo que os pueda ocurrir. Y que decir más. Que nos vemos en el siguiente capítulo con más. Y mucho mejor. Adiós. Música... Música... Gracias por ver el video.